Bueno, estamos aquí en el barrio 4 de Junio, donde se está realizando un operativo de allanamientos, donde se han efectuado por el momento 5 en este lugar y se está realizando otro más en jurisdicción de comisaría 15. Estamos trabajando con colaboración de personal de seguridad bancaria, con el apoyo táctico del grupo especial de la departamental y personal de comisaría tercera. Hasta el momento los resultados han sido el secuestro de cartuchería, como asimismo parte de un arma de fuego, que era una escopeta, que fue arrojada por uno de los allanados por una ventana, lo cual fue visto de forma rápida por el personal de seguridad bancaria y la cual fue incautada. ¿Esto tendría relación con qué hechos? Bueno, estamos trabajando en relación a un hecho de abuso de arma aquí en el lugar. Gracias a la colaboración de vecinos, hemos llegado a estos domicilios, donde se han secuestrado elementos y donde serán puestos a disposición de la justicia. ¿Específicamente qué consistió este abuso de arma? Realizaron varios disparos de arma hacia dos viviendas en particular. ¿Es un barrio conflictivo con muchos inconvenientes aquí en la zona? No, no, no es un barrio conflictivo ni con inconvenientes, lo que pasa es que hay una situación hoy por hoy de la sociedad la cual esgrime sus dificultades con armas de fuego. ¿Podría haber detenciones? Eso ya lo va a establecer el jugador que interviene, por el momento nosotros no hemos realizado ninguna detención, los procedimientos se han realizado en la mayor tranquilidad posible, ya como el número de personal policial que trabajó en el lugar, hizo que las personas tomaran esos rescabos también. ¿Los vecinos les llamaba la atención también tanto despliegue policial? Sí, uno cuando viene a realizar este tipo de procedimientos, viene preparado para cualquier inconveniente que pudiese surgir, por eso se ve el número de uniformados como así mismo el personal de la División de Investigaciones. Gracias. 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 Gracias.